Música Mi corazón se hunde por estos fragmentos a mi que pequeños son Como pequeñas piezas de nortecabezas que quieren cruzarse en mí No puedes hoy jamás sentir lo que en verdad sientes dentro de ti Un aposador sin sonreír me puede hacer a todos vencer Un aposador sin sonreír me puede hacer a todos vencer La gente ya sabe mejor lo que es el significado del dolor Con decisión y con valor van a seguir con un paso arrollador La gente ya lo descubrió No puede siempre tomar la decisión Podríamos aquí aprender Nuestro camino para que entender Un aposador sin sonreír me puede hacer a todos vencer